Ven a visitar el Club Duduá No encontrarás nada igual en toda la ciudad Amigo, ven a disfrutar de placeres prohibidos De música en vivo y de chicas moviendo el ombligo Ven a visitar el Club Duduá No encontrarás nada igual en toda la ciudad Amigo, ven a disfrutar de placeres prohibidos Música en vivo y mucho más Regenta un club en donde una chica canta tumbada Sobre un piano de lo largo ondulado Curvas de escándalo debajo de un caro vestido apretado Tono a tercio pelado, rojo pasión en los labios Club Duduá ponen neón en la puerta Noches de jazz y clientela selecta Perfectas noches de fiesta Elegante y discreción ponen nuestra tarjeta Servicio de aparca, coches para un parking bajo tierra Las camareras jamás pierden su sonrisa Saben bien que un escote discreto deja mejores propinas La reunión se alargará, es la típica excusa Que se oye fuera, en el Duduá no hay cobertura Solo bailarinas semidesnudas Que no enseñan pero insinúan sexys movimientos de cintura Grandes abogados, ricos empresarios, buscan chavalas A ser posible de 14 años Soy el encargado y me encargo de traer al empresario lo que anda buscando Date una vuelta Lili, creo que a ese señor le has gustado Suben al cuarto y Lili tiene un nuevo papá por un rato Ven a visitar el Club Duduá No encontrarás nada igual en toda la ciudad, amigo Ven a disfrutar de placeres prohibidos Música en vivo y de chicas moviendo el ombligo Ven a visitar el Club Duduá No encontrarás nada igual en toda la ciudad, repito Ven a disfrutar de placeres prohibidos Música en vivo y mucho más Nuestro pianista interpreta también sugerencias Es un virtuoso en las teclas Tenemos barra americana, bebida, cara importada Chicas y chicos, no hacemos ascos a nada Nuestros clientes siempre quedan satisfechos No hay nada que no pueda comprar el dinero La filosofía del local es sencilla Nosotros ponemos los medios, usted traiga su fantasía El negocio va sobre ruedas Por una virgen siempre hay clientela dispuesta a pagar lo que sea Las traemos de África, Asia o Sudamérica Para evitar que el cliente pueda sentir pena Si se portan mal se les pega Aunque no suele ser lo que ocurre Porque las compramos cuando son pequeñas No se preocupe del SIDA y disfrute Que nuestras niñas son limpias Y le darán lo que le pida, amigo Ven a visitar el Club Duduá No encontrarás nada igual en toda la ciudad, amigo Ven a disfrutar de placeres prohibidos De música en vivo y de chicas moviendo el ombligo Ven a visitar el Club Duduá No encontrarás nada igual en toda la ciudad, repito Ven a disfrutar de placeres prohibidos Música en vivo y mucho más De las redadas no hay que preocuparse Tenemos amigos puestos en puestos importantes La sociedad del mal que intente relajarse Pero aquí en el Duduá nadie es nadie para juzgarle De rienda suelta su imaginación Tenemos disfraces de colegial Hay cuerpos de cada color Si no quiere no tiene por qué hacer nada Nuestras chicas bailan Y hay quien se conforma con solo mirarlas Hay quien dice imagina que fueran tus hijas Son ganas de molestar pues si estas no son niñas Han nacido para dar placer Y usted tiene una vida estresada Relaja nueva experiencia en la cama Internet pues está bien Pero no compare usted la fría pantalla y la caliente piel No será mejor ceder a los instintos Que vivir reprimido con dinero en el bolsillo, amigo Ven a visitar el Club Duduá No encontrarás nada igual en toda la ciudad, insisto Ven a disfrutar de placeres prohibidos De música en vivo y de chicas moviendo el ombligo Ven a visitar el Club Duduá No encontrarás nada igual en toda la ciudad, amigo Ven a disfrutar de placeres prohibidos De música en vivo y mucho más ¡Covid! 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 Gracias.